que está en tu radio, móvil en el aire. Bueno, hace un rato yo recibo un mensaje que me dice Danilo, por favor, ¿podrías enviar el móvil para que vean el desastre que nos hicieron en nuestro local? Estoy hablando de este comercio ubicado allí en Darragueira y Gorriti que narrábamos en el parte policial, quisieron prender fuego. Y obviamente sus propietarios quieren hablar, por eso Gabriel está ahí. Te escuchamos. Danilo, sí, me encuentro acá en el local ubicado en Darragueira y Gorriti que estoy con Néstor, el propietario del lugar. Aparentemente anoche, en la madrugada de hoy, habrían incendiado la puerta del local. Está la puerta quemada, el techo, los cables también, la parte eléctrica todo quemado y un olor muy fuerte a gasoil, lo que indica que fue intencional. Claro. Gabriel, a ver si nos podemos ubicar, que le saques el manos libre al teléfono para que lo podamos escuchar correctamente y que no se nos interfieran. Perfecto. A ver, ahí está. Ahí está. Bien, vamos a hablar con él para que nos cuente, bueno, qué es lo que ha sucedido, ¿no? Néstor Avila. ¿Cómo te va, Néstor? Buen día. Hola, buen día, Danilo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te enterás de todo esto y qué es lo que pasó, Néstor? Bueno, nosotros anoche cerramos siempre medio temprano, tipo nueve y media, diez, las nueve, más tarde a veces. Y tengo una casita yo al costado que es de dos pisos. Y mi mujer bajó a buscar algo a la heladera y cuando bajó vio que había, como es, llama en la puerta y humo. Y humo, viste. Y salimos para afuera, estaba incendiada. Totalmente incendiada la puerta. No la podía apagar, viste. Qué bárbaro. Néstor, ¿y pudiste ver a alguien cuando bajás? ¿Pudiste ver a alguien? No, 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 no vimos a nadie. Qué va a haber. Y nos dimos cuenta más porque los vecinos que pasaban, los que iban por la calle, pararon y empezaron a gritar que se estaba prendiendo fuego, si aún tampoco lo dábamos cuenta. Qué bárbaro, ¿no? ¿Esa puerta es la que le da directamente al negocio? Claro, a la calle. ¿Y los vecinos qué te dijeron? No, ellos no vieron nada. Pero, bueno, llamamos a la policía, nosotros vinimos a la policía, tenemos que reivindicar la denuncia ahora porque hay cámaras, hay cámaras que se tienen que ver clarito quién fue. ¿Vos creés que fue algo contra ustedes, que quisieron entrar a robar, fue solamente un daño? No, yo no sé qué pensar porque nosotros, gracias a Dios, hace 30 años que vivimos acá, jamás tuvimos problemas con nadie y no tenemos problemas con nadie. ¿En la cuadra fue, en la única fue tu negocio? Digamos, ¿no hubo otro negocio afectado por esto? ¿Algún otro vecino que te haya dicho que le ha pasado lo mismo? No, no. Acá no, acá por el barrio no pasó nada. Lo único que sé es que todos los barrios casi le han robado. Y a mí anteriormente han querido entrar, pero no pudieron. Capaz que a lo mejor los que no pueden robar que prenden fuego. Qué bárbaro. Néstor, ¿y las cámaras las va a solicitar la policía? ¿Eso te dijeron? Sí, sí, yo tengo que ir ahora a la camisaría. En cuantito rabite la denuncia van a ver si pueden acelerar las cámaras. Pero si tiene que ver clarito, clarito que fue. ¿Vos crees que fue más de una persona? Ni idea, ni idea. Como no ando mal con nadie y gracias a Dios no le debo nada a nadie tampoco. No me da no sé qué pensar. Bueno, la verdad que increíble. Yo te agradezco mucho que nos hayas recibido y ojalá que de todo esto puedan encontrar a alguien, ¿no? Sí, ojalá Dios quiera. Yo también quiero saber. Te mando un abrazo y te agradezco mucho que nos hayas atendido. Bueno, gracias, gracias. Gracias. Buen día. Néstor Ávila, el propietario de este comercio ubicado ahí en Darragueira y Gorriti. Bueno, Gabriel, vos seguramente habrás registrado algunas imágenes de cómo quedó el lugar, ¿no? Sí, 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 sí. La puerta está quemada, parte del techo también está quemado, parte de la instalación eléctrica también está todo quemado. Eh, perfecto. Y bueno, habrá que ver qué es lo que determinan también las cámaras de seguridad, ¿no? Exactamente, es lo que decía Néstor, que la policía ahora está trabajando en eso, que la cámara de enfrente apunta directamente al local este. Sí. Habrá que ver qué es lo que se puede ver, porque digo, aquí hay que determinar qué fue lo que pasó, ¿no? Si hay un incendiario, o si hay otra cosa, y saber quiénes fueron, ¿no? Tal cual. Por lo que decía Néstor, él dice que no tiene relación a nadie, no tiene ni idea de por cuál podría ser el motivo. Claro. Gracias. Bueno, refugiéte un ratito ahí hasta que calme un poco la lluvia, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy hablamos justamente del paraguas y mirá, nos traje el paraguas. Exactamente. Gracias por el contacto. Perfecto. Nuestro móvil desde El Comercio, ubicado allí en Darragueira y Gorriti. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Con la información al instante.